¡Muchas gracias! Ser cansado es un problema, un tormento en la vida Yo no quiero acabar mi vida, por eso soy solterito Plata y mujeres nunca me han pasado, si no estoy conmigo, estoy con una botella Plata y mujeres nunca me han pasado, si no estoy conmigo, estoy con la botella Ya bonitas canciones, aquí están los clientes de nuestro escenario Ser cansado es un problema, un tormento en la vida Yo no quiero acabar mi vida, por eso soy solterito Plata y mujeres nunca me han pasado, si no estoy conmigo, estoy con la botella Plata y mujeres nunca me han pasado, si no estoy conmigo, estoy con la botella Saludos para Chapa Crespo, para Congón, para la señora Rocío Lastra, para la familia Jara En Yamachupen, para Luis Jara, y toda la familia Jara, de parte de la promotora Chepen Caramba, no se dice nada, salud Parada y Music, en vivo y en directo con los Jirentes del Amor Vamos hermanos, bienvenidos Siempre juntos En Internacional Grupo Aleluya Antes del Amor Toma Vamos Jirentes Para todos los pequeños luchadores de Barranita Es un niño que corre por la ciudad Recordando noticias y me queda Chiquitito caras sucia, me queda Chiquitito caras sucia, me queda luchador Su manito ya sabe lo que es trabajar Chiquitito caras sucia, me queda luchador Su manito ya sabe lo que es trabajar Salud Y las manos arriba, las manos arriba, Barranca Y palmas, 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 arriba Salud hermanos, salud Para la gente de Puerto Azulpe, dónde están nuestros amigos de Puerto Azulpe Arriba la mano, Barranca que levante la mano Arriba mis amigos de Uppacá Arriba la gente de Providencia Para Roberto Nuestre Y el Santiago de Chile Mis amigos de la selva central Y Chanasqui Santipo Allá vámonos Vamos Toma Para las rodillas Ríos Y el Providencia Recordando noticias Va sin citar Pues en casa su madre esperándole estar Recordando noticias Va sin citar Pues en casa su madre esperándole estar Chiquitito caras sucia, me queda luchador Su manito ya sabe lo que es trabajar Chiquitito caras sucia, me quiero luchar Su manito ya sabe lo que es trabajar Chiquitito caras sucia, me quiero luchar Chiquitito caras sucia, me quiero luchar Su manito ya sabe lo que es trabajar Su manito ya sabe lo que es trabajar Chiquitito caras sucia, me quiero luchar Su manito ya sabe lo que es trabajar Son carbines Mando Mando Toma Arriba Barranca Arriba Barranca Hola está la gente de Barranca Salud